Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les quiero platicar una de las razones por las cuales se nos dificulta tanto aprender sobre la programación dentro de Roblox. Les voy a enseñar algunos conceptos básicos y bueno, a partir de ahí vamos a hacer algunos ejemplos. Comencemos. Me gustaría empezar con lo que es el modelo cliente-servidor. Creo que eso es algo que, si bien es parte de Roblox, muchos no comprendemos cómo es que funciona dentro del motor de videojuegos. Y por ello quiero que tengamos un acercamiento sobre ello para entender los fundamentos de cómo funciona este sistema de cliente-servidor, por qué es que esto funciona en línea y por qué es que miles de personas pueden entrar a nuestra experiencia en tiempo real. Para ello hay que entender primero qué es un servidor. Un servidor es la experiencia de Roblox al momento de estar nosotros creando un modo de juego. Normalmente Roblox es el que va a proporcionar el servicio del servidor y nosotros como jugadores vamos a entrar a ese servidor a jugar. Si bien hay múltiples modalidades de juego dentro de las experiencias de Roblox, hay que entender que en sí el motor de videojuegos está diseñado para que la mayoría de sus experiencias sea de forma multijugador online. Ahora, por otro lado está el cliente. Hay que entender que el cliente somos nosotros como usuarios que vamos a ejecutar una experiencia. Vamos a poder entrar a estos mundos de Roblox e interactuar con lo que se encuentra en ese momento en pantalla. Si bien todo esto ocurre en tiempo de ejecución, hay que comprender que los clientes van a verse afectados por lo que nos mande el Server Script Service, que si no conoces sobre ello vamos a hablar a profundidad de ello en otro video, y también de lo que se maneja en Replicated Storage, que está basado en los contenidos que se van a manejar para la experiencia simultánea de todos los jugadores. También, dentro del cliente, hay un apartado súper interesante en la comunicación de los recursos que nosotros estemos generando. Cuando inicializamos, por ejemplo, una mochila de un inventario o la interfaz de usuario, el Workspace va a mandar o establecer al servidor información que se va a registrar para que lo tengan todos los jugadores. Por ejemplo, un traje inicial puede ser algo que utilicen los jugadores al iniciar las partidas. Hay muchísimos ejemplos de esto que te limitan, por ejemplo, el tipo de rig, o que incluso te dan ciertos assets o items personalizables para tu personaje, y a partir de ahí tú puedes regir las experiencias. Pero todo esto es una comunicación entre lo que el cliente y el servidor pueden hacer en conjunto. Casi nunca es por separado. Ahora, si bien nosotros ya estamos aprendiendo a programar, y lo has podido ver en los videos que te he dejado anteriormente, quiero preguntarte, ¿has estado programando en el apartado de cliente o de servidor? ¿Cómo has identificado qué lado es cuál? Bueno, eso tiene que ver mucho sobre cómo estamos modificando el Data Model. Que Data Model es otro de los contenidos que vamos a estar aprendiendo en el futuro sobre cómo se maneja la información que hay en tu partida. Data Model en sí es todo lo que se maneja en juego, pero a partir de ahí nosotros vamos a compartir cierta información específica para cada usuario. Y bueno, algo muy interesante que tenemos aquí es la replicación. La replicación es lo que nosotros vemos como la actualización constante entre dos clientes, manteniendo todo sincronizado entre el cliente y el servidor, lo que nos permite a nosotros tener interacciones en tiempo real con algunos otros jugadores. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tú puedes ver cómo es que funciona esta interacción, en la que si bien el servidor tiene una ejecución, del lado de cliente está haciendo una modificación totalmente distinta, porque no le estamos mandando esos cambios a server. En cambio, server sí tiene algunas modificaciones muy interesantes que van a tener respuesta en todo lo que los demás jugadores vean. Aquí ya va a variar bastante el tipo de juego que se desarrolle, debido a que hay juegos que son síncronos en sus mecánicas y que todos ven las mismas acciones al mismo tiempo, o al contrario, algunos ven algunas acciones simultáneas, pero algunas partes del juego son individuales de cada uno de ellos. Así es como se manejan este tipo de experiencias. Y bueno, tenemos data, que existe el model data, ya habíamos estado hablando sobre ello, pero vamos a hablar de la profundidad de ello en un próximo video. Aquí lo que te tengo que decir es que los datos que tengamos aquí modificados se van a poder modificar en lo que es el modo cliente y modo jugador. Esto suele ocurrir cuando una secuencia de comandos, o sea, lo que nosotros mandamos como acciones en el server, o en el cliente, se reflejan en el otro apartado. Yo te pudiera decir aquí que siempre que tú quieras hacer que los demás vean una acción específica, el cliente mande una notificación al servidor de que él está haciendo esa acción. Por ejemplo, moviendo un objeto, interactuando con una palanca, etcétera, etcétera. Y bueno, vienen cosas interesantes, como la comunicación del cliente con el servidor. Estas son formas de trabajo que nosotros tenemos dentro de Roblox para hacer nuestros juegos. Tú lo vas a ir viendo y detectando conforme estés jugando múltiples juegos. ¿Qué te pediría? Que en comentarios me digas cuál de ellos has detectado tú que has estado viendo en otros juegos. Porque sí, muchos juegos manejan algunos de estos sistemas y algunos de ellos se van a combinar conforme pasen las partidas. Así que déjame en el chat qué has visto, qué has visto de juegos que utilizan este tipo de patrones y los probamos, porque eso es algo muy importante. Entonces, bueno, el primer ejemplo es cliente server, el cual el cliente va a presionar la tecla P para beber de una poción de invencibilidad y la cual le va a decir al servidor que haga que el personaje de ese jugador sea invisible para todos los demás. Eso quiere decir que server va a ser consciente de que él es invisible y todos los demás, por ende, no podrán verlo. Pero, ¿qué pasaría entonces si el server manda información al cliente? Bueno, la comunicación del servidor a un cliente es específica. Por ejemplo, cuando un jugador se una a la experiencia y el servidor llena el inventario de ese jugador. Esto es básico de casi todos los juegos de Roblox cuando se inicializa. Te dan las variables del jugador, los items para iniciar el juego y también verifican si esta ya fue tu primera partida, entre muchas cosas más. Algo también es que puede hacer que la comunicación sea entre el servidor y todos los clientes. Por ejemplo, mostrar un cronómetro de cuenta atrás a todos los participantes de una carrera. ¿Dónde hemos visto esto? En juegos como de los backrooms, de los hobbies de bicicleta, entre muchos más. Entonces, nosotros tenemos estos ejemplos para que veamos cómo es que todos lo podemos manejar. También, aquí, server comunicándose con todos los clientes es como se utilizan los leaderboards, que son súper prácticos para saber cómo van todos los jugadores en partida. Y bueno, algo interesante es que Roblox es un motor de física. Al final, se encarga de calcular el movimiento y las interacciones de nuestras piezas. Así, nosotros vamos a poder manejar estos elementos en nuestro mundo. Resulta que las físicas también se replican dentro de lo que es la conexión multijugador. Nosotros lo podemos adaptar y establecer para que Roblox pueda asignar esta propiedad para que solamente sea visible del lado del cliente o del servidor. Si quisieras que en el futuro habláramos sobre optimización de este tipo de recursos y ver qué es más eficiente si manejarlo en server o en cliente, déjanmelo en los comentarios y lo contemplamos para un próximo video. Y bueno, sobre estas físicas, vamos a tener muchos otros elementos que se van a poder aplicar y que muy posiblemente tú ya has visto en algunos juegos. El problema es que esto es pesado. A nivel técnico, le cuesta a Roblox ejecutar esto en todos los dispositivos y dependiendo si tienes un dispositivo de gama alta, media o baja, es como esto va a interactuar entre ustedes. Hasta el momento, hemos visto muchas cosas, pero me gustaría que viéramos un poco de la aplicación en el juego de Roblox. Para probar nuestras experiencias de Roblox multijugador, lo que yo te recomiendo hacer es ir al apartado de Testing y establecer el modo de que los clientes se puedan probar. Normalmente viene en uno, por ello yo te recomiendo tener uno o dos jugadores activos en la partida. Y esto debe ser de forma local. Si tú vas a trabajar con tu equipo, establecelo en Team. Creo que nosotros estamos listos para probarlo. Cuando nosotros damos en Start, se va a abrir una nueva ventana de Roblox, como si estuviera haciendo otro proyecto de Roblox Studio. Con la diferencia de que se va a instanciar dos veces. Bueno, técnicamente tres. Uno va a ser el controlador de los dos, que va a ser como el servidor. Y los otros dos serán el cliente. Yo lo voy a establecer en una pantalla para que lo puedas ver. De hecho, lo voy a hacer posiblemente más pequeño para que lo podamos aterrizar en un mundo así. Y quiero que veas que yo ya tengo a mi jugador uno. y en mi otra pantalla que tengo por acá, tengo al jugador dos. Si yo me muevo e interactúo, vas a poder ver que el jugador uno va a ver lo que está viendo el jugador dos y viceversa. Esto es la comunicación entre un cliente y servidor. Basado en lo que estuvimos viendo, ¿cuál crees que es esta comunicación que puede registrar a todos los clientes y que vean que todos están haciendo sus animaciones? Eso es muy interesante. Déjamelo en el chat porque lo acabamos de mencionar. Esto es alguna de las cosas que tú puedes hacer al momento de estar trabajando con las experiencias de juegos multijugador con cliente y servidor. Pero la pregunta aquí es, ¿ya sabes cómo programar esto? ¿Tienes idea de cómo empezar a hacer tus scripts de cliente y servidor? Bueno, tienes una lista a continuación con videos sobre cómo utilizar el main script en el server script service y también tienes una lista y un video para aprender a programar en Roblox con el lenguaje de Lua. Si esto te interesa, a continuación vas a tener los recursos para que puedas seguir en tu camino sobre programar en Roblox Studio. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí quiero darte las gracias por ver este video. Significa bastante para mí. Si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas en este momento y si quieres ver más contenido como este tengo bastantes videos en mi canal que te pueden servir. Si me quieres dar una propuesta o recomendación déjame en los comentarios. Las que tengan más likes los voy a considerar.